Regresamos con Cuéntamelo Todo y tenemos vía Skype a la periodista amiga, mi amiga del alma, Berenice Gómez, bienvenida, Bicha, ¿cómo estás? Encantada de que me hayas llamado, para mí es un honor participar en tu programa y sobre todo con las últimas vainas que has echado la semana pasada, haciendo que caigan las caretas, de manera que es un honor, nena. Bueno, sobre eso quiero conversar un poco contigo, porque hay una discusión acerca de si esto fue positivo o negativo, y sobre todo ya estamos en camino de que un sector de la oposición se siente a negociar, ya lo han anunciado abiertamente, ahí está Henry Ramos diciendo que hay que sentarse, que esto de Leopoldo López fue un error, bueno, hay declaraciones en torno a eso, pues hay que echar hacia atrás, ellos van a echar hacia atrás. Entonces, yo creo que aquí lo que va a pasar es que cada quien se va a alinear en su rumbo, cada quien, los que quieren la salida de Nicolás Maduro y los que quieren que se quede. Pero, ¿qué has oído tú? Porque tú además estás muy bien informada acerca de este proceso de negociación que hay ya adelantado. Bueno, fíjate, en este momento Nicolás Maduro, aquí está mi nieto que se está metiendo en la... que está ahí en modo abuelita. Ahora, llévate la tabla, vamos, discúlpame. Mira, resulta que Nicolás Maduro anunció que los cancilleres de la UNASUR le habrían propuesto que se reuniera con la oposición y él dijo, bueno, yo lo voy a aceptar con la MUT, ¿no? Ok. Ahora resulta que los cancilleres de la UNASUR están reunidos con Parolín, que es el representante del padre Francisco en Caracas, en Venezuela, y se sentó la gente de la MUT con ellos, no en un diálogo, en una reunión. Toda la gente, lo que llaman el G7, están reunidos con ellos. Eso no quiere decir que haya un diálogo, porque Voluntad Popular, que forma parte de la MUT, no se va a sentar a hacer un diálogo con el gobierno, porque ahí no está el gobierno. En estos momentos, quienes están, son los cancilleres con el G7, o sea, con la gente de la MUT, si no sueltan a Leopoldo, si no sueltan a todos los presos políticos, si no liberan a los estudiantes, que son presos políticos, si no entregan a los desaparecidos, Patricia, hay niños desaparecidos, si no se hace justicia con los que maltrataron, torturaron, violaron, insultaron, asesinaron. Hay muchachos que quedaron con la pérdida de un ojo, hay muchachos que quedaron paralíticos. Hay un muchacho en Mérida que le dieron un tiro en la cabeza que no sabemos cuál es su destino, no hoy, sino el día que utilizaron las ambulancias como caballos de Troya y le dieron de las bandas armadas. Así es. Ahora, Bere, esta necesidad de sentarse de gente de la oposición, ¿a qué responde? Porque... A calmar la calle, se llama Operación Burundanga, pero no se dieron cuenta de algo muy importante. La MUT es la oposición. Los que están en la calle, los que estamos guarimbiando, por ejemplo, desde DTV, estamos en resistencia. Exactamente. Ellos verán si nos representan. Ellos verán si nos representan. Es que esa es una reflexión que yo hago. El gobierno se quiere sentar con la oposición para desactivar la calle. Eso es lo primero que va a aportar este sector de la oposición. Pero es que el sector de la oposición que se va a sentar no tiene calle. La gente que está en la calle no le responde a este sector de la oposición. Son generales como los de la Plaza Altamira, sin mando. Sin mando. Entonces, explícame tú qué va a pasar aquí. Pues, o sea, yo creo que el país se va a alinear. El país se va a alinear. Ya se va a saber quiénes están con el gobierno y quiénes están de verdad luchando para rescatar la democracia. Pero claro, las máscaras se caerán. Y eso es una de las cosas que más me gusta de tus últimas actuaciones. Bueno, a mí me gustan muchas las cosas que has hecho en realidad. Pero tus últimas actuaciones. Además, ya publicaron tus diálogos con Julio Borges. Por cierto que nadie se ha atrevido a preguntarme si eso... Porque tú sabes que hay gente que piensa que me hackearon el Blackberry o que eso es inventado. No lo hackearon. No. Yo compartí con Juan Carlos, y lo digo con responsabilidad, con mi colega Juan Carlos Fernández, compartí la conversación y lo autoricé a que la publicara, ¿no? Claro, mi niña, yo lo sé, yo lo sé. Pero es que tú decías, yo quiero que me desmienta, yo quiero que me desmienta porque él sabe que yo tengo las pruebas. Bueno, ya las publicaste, ya las publicó Juan Carlos. No, y todavía hay gente que dice, pero es que ahí no hay pruebas. O sea, bueno, cada quien tiene su criterio. Vélez, ¿cómo estás viendo el mundo militar en todo esto? Muy bien, hubo un intento de golpe militar de parte del grupo, porque son tres grupos. El de los cubanos y Maduro, el de los institucionales y el de Diosdado Cabello. Y el de Diosdado Cabello intentó dar un golpe y los institucionales lo derrotaron. Un golpe contra Maduro y lo derrotaron. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos militares de la Guardia Nacional, con las bandas armadas, que jamás los llames colectivos, son bandas criminales, son como los Tom Tom Macut, son como los que tenían franco, son los camisas pardas, etcétera, 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 que ya se les están yendo de las manos porque no tienen dinero para pagar 6.000 bolívares mensuales para que salgan a matar estudiantes. Ahora quieren meter delincuentes juveniles, de los sitios en donde están los delincuentes juveniles, los están alimentando y los están envenenando para que salgan a matar a los muchachos también. Tienen 60 días, los Guardias Nacionales, agotados, en donde se les están agotando las bombas, las municiones, etcétera, las municiones de perdigones. Mamáos, y los sacan de un sitio, los montan en unos aviones de transporte y los llevan a otros sitios, etcétera. Llegan y se llevan 12 muchachos, 25 muchachos, 15 muchachos, y en la noche se les meten 100 muchachos más que no habían participado en la reyerta. Bueno... Yo veo la situación para el gobierno muy delicada. Exacto. Por eso es que el gobierno necesita este diálogo. Verde, por eso es que el gobierno necesita el diálogo y necesita la negociación. Es por eso. Verdugo, Patricia, no pide clemencia. Y la carta que Maduro, el editorial o la nota que mandó Maduro al periódico neoyorquino, en donde dice el pueblo de los Estados Unidos, por favor, se lo ruego, no pidan sanciones para el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Verdugo no pide clemencia. Ahí estaba pidiendo cacao a los merengos. Bueno, y está pidiendo cacao con esto de sentarse a negociar. Claro. Pero tú, fíjate, yo acabo de leer, ver el comunicado de la Junta Patriótica Estudiantil. De la Junta Patriótica Juvenil y Popular. Exacto. ¿Y qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que ellos dicen ahí? Que no quieren nada con el madurismo, que es el colaboracionismo. Definitivamente. O sea, este sector de la oposición que pretende sentarse en nombre de ellos, ¿en nombre de qué país está sentando esta gente, Berenice? Mi cielo, te lo dije. Porque ellos representan la oposición. La calle representa la resistencia. No nos representan. ¿Y tú que estás allá, cómo sientes la calle? ¿Tú crees que después de que esta gente se siente a negociar, se desactiva la calle? De ninguna manera, forget it, de ninguna manera. Candelitas que apagan, candelitas que prenden. Hoy corretearon en el cafetal a los policías nacionales y les quitaron hasta las motos. Olvídalo. La gente está segura de que lo que quieren es calle. Yo le dije a un amigo mío muy querido de Acción Democrática, que estaba muy bravo con la llamada a la calle, le dije, mira, yo lo único que te voy a decir es lo siguiente. Cuando el pueblo de Venezuela reivindique a los dos tipos que dijeron calle, porque escucharon, porque San Roma no la inventaron, ni María Corina Machado. Ni Leopoldo López. Ni Leopoldo López. Ellos solamente escucharon, agarraron el clamor, porque ellos estuvieron en una reunión con la gente de la MUD, un día martes, y le dijo José Ramón Guillermo, le preguntó Leopoldo, bueno, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? No, aquí no hay ningún plan B. Bueno, pero vamos a tomar la calle, porque la gente está pidiendo calle. No, no, no hay ninguna calle. Aquí hay que esperar al 2019 las elecciones. ¡Ah! Y después de eso, Julio Borges le dijo, ¿sabe lo que le dijo? Y cualquier negociación pasa por José Vicente Rangel. Al día siguiente, llamaron a la calle. Silencio. Al día siguiente, llamaron a la calle. Y le dije a mi amigo de Acción Democrática, lo único que te voy a decir es lo siguiente, cuando la gente reivindique y agradezca que hubo dos personas, dirigentes políticos, que dijeron, vamos a tomar calle, tú no vas a estar por todo eso. Mira, pero es que te voy a decir una cosa, ahora el plan es dejar solos a María Corina y a Leopoldo. O sea, la actitud es, la actitud es allá María Corina, que se buscó ese problema y se asentó en la mesa, estaba comentando en la reunión de la mesa de la unidad, que por cierto, no lo dije, no la presidió Ramón Guillermo, sino Fernández Daló, que es del grupito del gobernador de Lara. Sí. De Henry Falcón. Bueno, y... Que está a punto de saltar la talanquera, no te olvides de eso. Sigue. Ajá. Bueno, o de saltarla para primero justicia para el gobierno, que es la misma cosa. Ah, me lo dice, me lo pregunto. Bueno, entonces, aquí lo que se trató en la mesa de la unidad, una de las cosas fue que, bueno, que quién mandó a María Corina a aceptar esa propuesta de la OEA, de Panamá de sentarse en su silla en la OEA. O sea... Que si ella le hubiera preguntado a ella, la mesa de la unidad le hubiera dicho que no. Le hubiera dicho que no. Bueno, Patricia Poleo, te lo voy a decir en otras palabras, gracias a Dios que eso sucedió. Claro. Porque ellos representan a la oposición. María Corina y Leopoldo López, que supieron leer, entender y escuchar el clamor de la calle, representan la resistencia. Que además están firmes. Déjame decirte, Bere, a pesar de que la situación política se podría decir que les adversa en el sentido de que los políticos están dándoles la espalda, están firmes porque se sienten apoyados por la gente. María Corina no inventó la calle. Leopoldo López no inventó la calle. Eso iba, eso iba, eso iba. Quienes están creando, la diosa Palas Atenea, María Corina, es el gobierno. Si siguen maltratándola, si la vuelven a caer pescosada, si la denigran, un día esto va a salir con un manto y la gente le va a prender velas, porque están construyendo una buena alavanzadora. Y Leopoldo López, no te lo quiero contar, están construyendo un héroe. ¿Quién es el madurismo? Sí, pero tú sabes a qué jugó este sector colaboracionista de la oposición, a que en Venezuela todo el mundo se olvida de los presos políticos y entonces había que esperar que eso se enfriara, que Leopoldo se quedara ahí en la cárcel y la gente se olvidaba de Leopoldo. Y nadie se olvidó de él. La gente todos los días estaba más activa en las calles y nadie va a irse de vacaciones. Vamos a marchar con el Nazareno de San Pablo a pedirle el milagro, pero la gente no se va para la playita. Por cierto, Patricia, querida, quiero advertirle a la gente que Mata Figueroa y la esposa están pidiendo que se vayan para Margarita. En Margarita no hay comida y hay una epidemia de hepatitis y el AMPA está desatado. Mata Figueroa es el gobernador militar de Nueva Esparta. Y dime más, porque estaba oyendo en estos días además que los que viven en la isla van a ser todas las condiciones adversas para los que pretenden irse a bañar en la playa. Claro, y además de eso van a declarar la isla en bancarrota, mi reina. Mira, mi vida, aprovecho tu vasta audiencia y aprovecho esta oportunidad tan bella que me das de compartir contigo información que tengo aquí calientica para que sepan que estoy a punto de abrirme con mi canal La Bicha TV para todos los venezolanos y los extranjeros que estén allá en la Florida o en los Estados Unidos que quieran anunciar en mi canal de YouTube. Ya tengo 9.000 suscriptores. Qué bueno. ¿Y cuándo? ¿Pero cuándo empieza? Bueno, estoy dando la primicia en tu programa y los que quieran pedir que los incluyamos en las posibilidades de avisos dentro del canal de televisión, escriban a la bicha tv arroba gmail punto com y ahí les vamos a hacer las ofertas de publicidad porque tenemos ya 9.000 suscriptores, solamente necesitamos 1.000 más. Qué bueno. La bicha tv arroba gmail punto com. Arroba gmail punto com. Me siento muy honrada que estoy viviendo de la pensión de vejez y de la comida de mi mamá, que mi mamá cocina para la calle junto con mi hermana Marisela. Son unas cocineras, pero no estamos rodilla en tierra. Así es. Solamente adoramos a Dios, no adoramos a ningún hombre. Así es. Esa es una gran lección. Bere, gracias por habernos acompañado. Me encantó conversar contigo. Y no me da vergüenza tratarte como una nenita. Para mí eres una nenita. Te quiero, mi amor. Te quiero. Bueno, era Berenice Gómez la bicha y ustedes la oyeron. Vamos a un corte y ya regresamos con Cuéntamelo Todo.